¡Vamos! ¡Vamos! Comenciosas y orgullosas No, me piden la tierra consolar Dicen que alguien que ha vido Se muere Dicen que pasan las noches llorando por el ¡Golores! ¡Los manos arriba, vano! ¡A ver que queremos escucharlo! ¡Cómo dice? La víctima tiene pena y dolor, la víctima no conoce el amor. Mera, preciosa y orgullosa, permite la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él.